Muy buenos días. En primer lugar, al presidente de Urcacil, muchas gracias a ti, a todo el Consejo Rector, a Jerónimo, a todos los miembros de Urcacil, que aquí estáis representando a casi 37.000 cooperativistas en toda Castilla y León. También quiero agradecer la presencia de los dos consejeros, en especial el consejero de Agricultura y Ganadería, también la Zamorana, la consejera de Familia, a la delegada territorial. El presidente de la Diputación se ha disculpado porque tenía en pleno, director general de Caja Rural, por supuesto, la directora general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en fin, a todos los miembros del Consejo Rector de Urcacil, resto de autoridades, representantes, instituciones, cooperativistas, agricultores, ganaderos, expertos del mundo empresarial, ponentes, señoras y señores. Lo decía el presentador, hemos tenido que encajar, pero yo creo que es fundamental que haya presencia, tanto ayer como hoy, del Gobierno de Castilla y León y que haya una presencia para testimoniar que el Gobierno de Castilla y León será el primer defensor del sector agrario, del cooperativismo, de la industria agroalimentaria de Castilla y León, ante los ataques injustificados que se hacen al sector ganadero especialmente, pero también a la agricultura de Castilla y León. Tenemos el mejor sector primario de toda España, tenemos una de las mejores industrias agroalimentarias de España, tenemos un sector cooperativista que es digno de representación no solo de Castilla y León, sino en toda España. Entre las diez cooperativas más grandes de España, cuatro son de Castilla y León. Algunas de las cooperativas son líderes empresariales en sus propias provincias, aquí en la provincia de Zamora, por poner un ejemplo, no sería la única Cobadur, sino habría otras cooperativas que serían líderes empresariales. Quiere decir esto, que el sector primario y el sector de transformación y el sector del cooperativismo es imprescindible para Castilla y León. Y vuelvo a reiterar, ante los ataques injustificados siempre tendrán al Gobierno de Castilla y León como el principal valedor, el principal defensor de la tarea, de la labor que hacéis todos y cada uno de los días. Por tanto, muchísimas gracias a la labor que desarrolláis. Y especialmente, muchísimas gracias a Urcacil, querido Fernando, querido presidente, por la organización de este Congreso. Lo he dicho y vuelvo a reiterarlo, estamos al lado de las cooperativas, estamos al lado de Urcacil, orgullosos de vosotros, nos sentimos orgullosos de ese cooperativismo fuerte, profesionalizado. A pesar de las dificultades que hay, que estáis demostrando un gran empuje. Y cuando lo decía antes, y lo vuelvo a reiterar, mostramos que el cooperativismo de Castilla y León es un ejemplo a nivel nacional. Eso es porque se están haciendo bien las cosas en Castilla y León. Las cooperativas que integráis Urcacil, tenéis 37.000 familias y proporcionáis 3.500 empleos en la comunidad autónoma de Castilla y León. Facturasteis en el año 2022 3.800 millones de euros, destacando la provincia de Zamora con un 21% del total. Yo creo que son datos que dejan bien claro el motor insustituible en el desarrollo social y económico en el medio rural de nuestra comunidad autónoma. De cualquiera de las nueve provincias de Castilla y León, sois fuente de vida para el mundo rural. Sois, desde luego, uno de los principales elementos para fijar la población en el territorio. Y sois, sobre todo, una fórmula de éxito en medio de las dificultades que nos apremian a todos y muy especialmente a los agricultores y ganaderos. Insisto, tenemos un compromiso total con el cooperativismo agrario porque consideramos que es la fuerza esencial del campo de nuestra tierra. Siempre contamos con vuestra participación y así va a ser también, lo ha sido en el plan que termina ahora su vigencia y lo va a ser en el plan del cooperativismo agroalimentario 2024-2027 para poner en marcha 44 líneas de trabajo y con más de 23 millones de inversión. Voy a explicar brevemente algunas de estas líneas. Vamos a ayudar a las cooperativas a ganar dimensión, tamaño, con facilidades en el acceso de vuestras ayudas para la fusión de las cooperativas. Solo siendo más grandes y más fuertes se podrá ser más competitivos. También queremos reforzar, mejorar la profesionalización del sector con ayudas a la contratación de técnicos especializados que son imprescindibles. Apostar por la digitalización. La transformación digital que se ha hecho en el campo español es digno de estudio, de análisis y también de alabanza porque probablemente la transformación que se ha hecho en el campo está al primer nivel de cualquier transformación digital en otro sector industrial. Y es necesario seguir apostando por esa digitalización y vamos a ayudaros en la contratación de consultorías para que os ayuden a mejorar ese aspecto. También es importante que haya un reconocimiento social y para eso tenéis que tener a vuestro servicio contratar las expertas labores de los directores de comunicación, las agencias de comunicación, porque ese refrán de el buen paño en el arca se vende ya no vale. Hay que salir, hay que explicar, hay que comentar, hay que decir lo hacemos y lo hacemos muy bien en Castilla y León. Y es importante. También queremos reforzar el relevo generacional y retener y atraer el talento de los jóvenes con la creación de un máster de cooperativismo agroalimentario en Castilla y León. Y, por supuesto, la contratación de los correturnos para que la vida, sobre todo en el sector ganadero, sea mucho más fácil, para que pueda haber descansos, no solo las fiestas familiares, sino también la vida cotidiana y el descanso semanal. Es imprescindible, cuando se habla de calidad de vida, es necesario los correturnos para mejorar la calidad de vida de quien se dedica a la ganadería. Y vamos a incluir por primera vez a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y de ganado en nuestras ayudas con nuevos socios con las que vamos a financiar el 50% del capital social o también en las ayudas para contratar técnicos o personal directo. Además, os vamos a seguir dando puntos adicionales a las cooperativas en la nueva convocatoria de ayudas a la inversión para la transformación de nuevos productos que publicaremos este mismo año. Yo creo que lo que pretendemos es que queremos favorecer que os impliquéis en proyectos de transformación que van a generar un valor añadido. No solo hay que producir, no solo hay que criar, sino también hay que transformar los productos. Ese valor añadido tiene que quedarse en el territorio, tiene que quedarse en el trabajo, en el esfuerzo cotidiano que desarrolláis todos los días. Y ahí vuelvo a insistir, tenéis en la Consejería de Agricultura, al consejero y todo su equipo, a las mejores personas que están a vuestro servicio. Tenéis al Gobierno de Castilla y León a vuestro lado. Creo que siempre habéis sentido cerca al Gobierno de Castilla y León, pero quiero que lo sintáis cada día más cerca, porque queremos que aprovechéis todo el talento que tenéis. Queremos también que ganéis, que ganemos en prestigio en el cooperativismo de Castilla y León. Y queremos ser un Gobierno que hace las cosas de manera competente, que está al servicio de quien produce empleo, quien genera mucha riqueza en el territorio. Y en todo lo cual está siendo esencial y extraordinaria vuestra colaboración. Quiero reiterar mi agradecimiento a la gran familia de Urcacil, desde el presidente hasta cualquiera de los 37.000 socios que estáis integrados en la unión de cooperativas. Y quiero también sumarme al homenaje especial a vuestro presidente anterior, a Gabriel, también al abogado Aurelio Álvarez, a todos los cooperativistas que han dejado una huella imborrable en vuestra organización. En fin, todos tenéis mi aplauso, pero ellos especialmente mi reconocimiento por su labor, por vuestra labor. Creo que es un acierto y un éxito la celebración de este Congreso. Y como he reiterado en varias ocasiones desde el principio de mi intervención hasta el final, contad siempre con el Gobierno de Castilla y León, porque estamos al lado del campo, al lado de los agricultores, al lado de los ganaderos y al lado del cooperativismo del sector primario. Muchísimas gracias.